Y el gran cambio que va a venir con el siglo XX, que por supuesto que en Europa se da en la década del XX, en lo que ustedes llaman los primeros modernos, y en nuestro país se da casi al mismo tiempo, con un pequeño delay. Pero yo les voy a mostrar recortes de diario, que creo que no hemos compartido todavía, donde vemos como en el diario La Nación y La Prensa, de repente hay un cambio muy espectacular, porque en general los suplementos de arquitectura y de arte, de la prensa de La Nación, hasta la década del XX, te mostraban las casas de las grandes familias, entonces la señora tal, vestida para la fiesta, y te mostraba todo un salón muy recargado, ecléctico, y de repente te empiezan a aparecer como paradigma la casa de Victoria Ocampo, o formas de espojar, es muy marcado eso, muy increíble y muy de repente. Entonces se da el cambio de paradigma en la década del XX, y creo que esto ya lo hemos trabajado, la casa Tau, como se plancha, se usaba mucho el término planchar la arquitectura, porque esto era visto como obsoleto, viejo, sucio, poco práctico, hoy no tendríamos esa mirada. En la posmodernidad empezó el rescate de nuevo de lo historicista, pero en la década del 30, en nuestra ciudad, se plancharon muchos edificios. ¿Era como que el ornamento pasó a ser algo de carga? Claro, algo molesto, algo sucio, que había que mantener, que juntaba... Bueno, hay muchos artículos, bueno, está el famoso artículo de Adolf Loss, el ornamento es delito y demás, pero en nuestro medio se hablaba de cuestiones higiénicas, de, bueno, no sé, muchas cosas puntuales que no me quiero detener, de los murciélagos, muchas cosas que la vecina, la tía Delia decía de todo este tipo de edificios, las palomas y demás. Entonces un edificio planchado es más fácil para el hidrolavado, permite un mayor protagonismo del producto que yo quiera vender, entonces hay un cambio. También con el ascenso de los sectores medios en la década del 30 en nuestro país, que empiezan a consumir electrodomésticos, empiezan a tener productos de uso cotidiano. Se decía que en el siglo XX un obrero vivía mucho mejor, con mucho más confort que un rey del siglo XVIII, lo cual es cierto, ¿no? Hoy tenemos elementos de confort impensables. Así que no seamos tan criticones con la época que nos ha tocado vivir, porque tenemos anestesia cuando vamos al dentista, tenemos aire acondicionado. ¿Cómo? Agua caliente. Agua caliente. Uy, el agua caliente. Vos cuando leés, no quiero desmitificar héroes, pero cuando leés Picasso en la ocupación alemana, me acuerdo que está en las memorias de una de las parejas de Picasso, donde Picasso tenía agua caliente en su casa en París. Y entonces, claro, mucha gente... Es un elemento de seducción también el agua caliente, ¿no es cierto? Aparte tener para morfar en la ocupación alemana. Recordemos que Picasso, Jean-Paul Sartre y tantos héroes progresistas, que se quedaron en... El franquismo, decís vos. Lo que pasa es que Dalí no tenía un discurso como Picasso progresista, afiliado al Partido Comunista y que omitió hablar como Sartre de los crímenes que el estalinismo estaba produciendo, ¿no es cierto? Otra cuestión que estábamos en la Chacarita el otro día, dicho sea de paso, viendo uno de los monumentos que no se robaron todavía, porque la Chacarita abrió al público. Creo que ya... Ahora vamos a hacer con ustedes una visita a la Chacarita. Entonces, cuando vamos a la tumba de Edison... Perdón, de nuestro Edison. De Jorge Newbery siempre se habla de que fue un pionero de la aviación, de la aeronáutica, y es más, murió trágicamente de ese modo, igual que su hermano. Pero poco se dice de que Newbery nos dejó otra herencia mucho más útil, que es el tendido eléctrico. Después les voy a traer unos planos de los primeros tendidos eléctricos que tuvo la ciudad de Buenos Aires. La electricidad, ¿no? Y también valoramos mucho al Albert Einstein, y lo recordamos permanentemente como el gran cerebro, hasta se ha guardado su cerebro y se lo ha distribuido. Pero tal vez nos olvidemos de su padre o su familia, que también empezó con los primeros tendidos eléctricos en el sur de Alemania. O sea, hay personajes que quedan en el anonimato y nos han dado un gran confort. O la patente de Otis. Bueno, Otis fue más vivo y hizo una empresa de su patente, ¿no? Del montacarga de seguridad, que es el ascensor. Bueno, habíamos llegado hasta aquí, y entonces, antes de hablar de las vanguardias, habíamos interrumpido. Entonces empieza, a partir de las vanguardias, un momento de las primeras vanguardias del siglo XX, primeras vanguardias, que ya estaba anticipado por el posimpresionismo, donde la pintura empieza a tomar una importancia, un protagonismo que casi que diríamos que hubo una época que le gana a la arquitectura. Es decir, que la pintura va a influir en la arquitectura. Inédito, en las primeras vanguardias. La pintura va a influir en el cine. Acá hay una película magnífica que ahora ustedes, a un clic de computadora, la tienen a disposición. Antes había que ir a un cine club, que es toda una historia cuyo argumento esto para un arquitecto es bárbaro. ¿Cuál es el argumento de esta película? La vida de una ciudad. No es que hay actores, es la ciudad misma. Y es imperdible. Desde el principio al fin da ganas de verla. Y el único argumento que hay es cómo funciona una ciudad. ¿No es cierto? Y está hecha en la década del 20. Entonces, la pintura va a influir en el cine. El cine expresionista alemán tiene un carácter pictórico muy importante. Bueno, después van a venir movimientos derivados del expresionismo alemán, que también tienen un gran componente arquitectónico. Las vanguardias van a influir en arquitectura también porque el entorno arquitectónico va a formar parte de la obra. Incluso en un sentido de crítica, de crítica social y de crítica estética. Incluso dentro de las vanguardias hay discusiones, debates, críticas. Que esto ustedes ya lo conocen, pero lo podemos repasar. El expresionismo en arquitectura fue el primer movimiento crítico del racionalismo. Tratando de rescatar las formas orgánicas, la textura. Si bien fue efímero el expresionismo en arquitectura y que nada tiene que ver con la carga ideológica que tiene el expresionismo en pintura, que es de fuerte crítica social, es la primera crítica a la primera etapa del movimiento moderno. La Bauhaus, son cuestiones que voy a pasar rápido porque ustedes la tienen suficientemente estudiada, tuvo el intento de amalgamar esa ruptura. Eso de que lo tecnológico pasaba por otro camino distinto de lo estético o de lo artístico. Entonces, la escuela que fundó Gropius, que Camila está preparando un breve texto de Gropius cuando ya estaba en Harvard y critica muchas cosas del movimiento moderno. Le seleccioné un fragmento. La intención de la Bauhaus era volver a maridar eso que se había distanciado con la revolución industrial, que es que las artes, las bellas artes, tomaron un camino totalmente diferente de lo que era la revolución tecnológica de la época. Entonces, por eso en las mismas aulas se juntaban pintores, talleristas, soldadores, diseñadores industriales. Fue una etapa importante de este intento de volver a amalgamar esa ruptura que significó la revolución industrial. Y después vamos a tener otros movimientos, especialmente con la revolución rusa. Recordarán ustedes que el constructivismo marcó un rechazo de todo lo que era el arte academicista. No, como que incluso la famosa frase que abajo el arte burgués viva la tecnología. El transformar a la industria, a la máquina, en un objeto de culto. ¿No es cierto? Que también se lo planteó en el otro extremo del espectro ideológico, el futurismo. Cuando promovió la guerra, el fascismo, el movimiento futurista que tanto apoyó a Mussolini y que vio a la maquinaria de guerra como un elemento estético. Y que no es casual que después en el norte de Italia se funden, se inicien las grandes empresas de diseño industrial que aún siguen. Un automóvil japonés o coreano probablemente se diseñen en el norte de Europa como consecuencia de ese gran movimiento estético que significó el futurismo. El constructivismo plantea la arquitectura como un monumento escultórico, pero no de la escultura academicista decimonónica del siglo XIX, sino el endiosamiento de lo tecnológico. Y ustedes ya sabrán que hubo proyectos tan adelantados que no se pudieron llevar adelante, que quedaron en la etapa del plano. Bueno, el famoso monumento a la Tercera Internacional, que hubo poca arquitectura constructivista que se ejecutó. Este estadio que tiene una forma de motor, ¿no es cierto? Se llevó adelante, pero la gran parte de la arquitectura constructivista no se pudo producir por dos razones. Una, de carácter técnico, porque no estaban las condiciones tecnológicas llevadas adelante, como la primera obra de Saja Hadid que tuvo que esperar hasta el siglo XXI para concretarse. Muchas gracias, tengo la pastilla, me me salvaste. Encima esa marca. Y la segunda razón fue ideológica, porque ustedes saben que cuando se impone el estalinismo en Rusia, esta estética se va a decir que es formalista, que es para entendidos, que la clase trabajadora ve un edificio así y no entiende nada, no lo puede decodificar. Entonces se impone un historicismo tardío en la Unión Soviética. Y que este mismo fenómeno pasa en los fascismos de derecha, en la Alemania nazi, en la Italia Mussolini, y se impone de nuevo el volver al pasado, al historicismo, porque claro, tu tía Delia va a comprender perfectamente la facultad de derecho, pero no le va a gustar o no va a entender, por decir un ejemplo traído al azar, la Biblioteca Nacional. Entonces el lenguaje clásico, amplificado, colosal, para los sistemas totalitarios, le va a venir como anillo al dedo, porque es fácilmente de decodificar por el pueblo. Alemania nazi, Italia de Mussolini, Unión Soviética de Stalin, Portugal del profesor Salazar, España de Franco, y un sinnúmero de ejemplos, ¿no es cierto? Por supuesto el primer peronismo, entonces esto se va a ver como, se va a rechazar, y se va a imponer la estética historicista. Cada clase que doy es totalmente distinta a otra, porque dependo del grupo con cual estoy, intento tener una sensibilidad de acuerdo, capaz que ustedes dirán, este es un lunático, habla de cosas que a mí que me importan, pero trato de tener empatía con los intereses del grupo, nunca doy la misma, uno tiende a ver las visitas guiadas, que es un guía de turismo que repite como loro lo mismo siempre, automáticamente. Yo evito eso porque voy por donde se me ocurre, no tengo algo programado en los cementerios. Hay preguntas del público que de repente vienen y me dicen tal o cual, y hablamos, van a ver. Es más, le evito a los grandes monumentos, no me interesan los famosos, para eso tienen guías profesionales y tienen un montón de videos de YouTube. Voy a aquel monumento que pasa desapercibido, tengo un trabajo bastante completo sobre placas conmemorativas. La placa conmemorativa que nadie se ha fijado, son verdaderas obras de arte arquitectónicas, pero que hoy se usa más que nada el monitor de la computadora, pero antes se contaban historias y se mostraban edificios a través de las placas conmemorativas. Bueno, esas cuestiones vamos a ir viendo. Pero en cada clase es distinta porque hay tanto para ver que se nos acaba el tiempo. La placa conmemorativa que nadie se ha fijado,